La delegación Jalisco de la Procuraduría Federal del Consumidor realizó una serie de operativos que llevó a la suspensión de algunos restaurantes bar, hoteles, gasolineras y casas de cambio de la ciudad luego de ser detectados incumplimientos a la ley del consumidor. Los restaurantes bar que fueron suspendidos son el purgatorio ubicado sobre López Cotilla en la colonia americana, en donde se detectó que las botellas no contaban con número de lote conforme a la NOM 006 Información Comercial, además de que no cuentan con precios de algunos productos y las cartas de consumo indican la botella y copeo, pero no indican la medida volumétrica. La Profeco colocó sellos de clausura en otros tres lugares de la zona metropolitana, además en los Table Dance de Club, ubicado en Avenida Vallarta, en la colonia Jocotán en Zapopan y en el Candice Girls de Avenida Vallarta por la violación a la NOM 006 y a la 142. Con imágenes de Carlos Mendoza, Eduardo González, Milenio Noticias.